¡Suscríbete al canal! Y luego encima tiene más 2 de PM, o sea que es un bastón que es increíble. Si os fijáis en la maná que tiene Donald, bueno, PM, le rodea y incluso continúa. Es una barbaridad, ¿vale? Y en la batalla conometrada, que no me he atrevido a hacerla porque tiene que ser difícil por narices, os da la arma macheta para Goofy, ¿vale? No sé sus estados, por lo cual lo dejo así en el... Si alguno se ofrece a decirlo, pues genial. Así que a ver, en esta parte lo que vamos a hacer básicamente va a ser pelear contra el titán de hielo, ¿vale? A ver, consejos. Para ello poneros la arma con más daño mágico que podáis, ¿vale? En mi caso es la de el último recurso, ya que, bueno, es la machetilla que tengo. Pero lo que no hayáis conseguido el último recurso posiblemente sea la examinadora o arpa de hada, ¿vale? O incluso hasta la Leon Heard. Podría valeros. Pero yo en mi caso voy a ponérmela. A ver, último recurso. Ahí estamos. ¿Por qué básicamente el arma con mayor poder mágico? Básicamente porque es un... El bicho, bueno, el del titán de hielo no se le puede atacar, ¿vale? No se le puede dar golpes normales. Por lo que... ¿Por qué me pongo paro? Aero. Ahí. Por lo cual tenéis que poneros un arma con poder mágico porque tenéis que estar constantemente encajando golpes y devolviendo los cubitos porque es la única manera de derrotar al titán de hielo, ¿vale? Sobre todo, muy importante tener siempre puestas las habilidades de... Espera, vamos a recuperar. No voy a decir que a lo mejor me descuente eso en la batalla. Aspirar daño. A ver, esa habilidad básicamente lo que hace es que cuando te dan un golpe, ese porcentaje de daño te lo devuelve en PM, ¿vale? Muy importante para pelear contra el titán de hielo porque es que si no os reventará, ¿vale? Y sobre todo ya sí podéis tener ya de plus prisa PM, que es básicamente que os aumenta la regeneración de PM en combate, pues aún muchísimo mejor, ¿vale? Así que a ver, vamos a pegarnos directamente porque a ver, para que se os desbloquee el titán de hielo tenéis que haber completado antes la copa Hades, ¿vale? Y os saldrán aquí unos interrogantes que es básicamente lo mismo, combate de platino que es el de Sephiroth, pues combate de oro es el titán de hielo, ¿vale? Así que vamos allá. Ahora, eso sí, esta parte puede que se alargue muchísimo, ¿vale? Porque es una batalla que depende mucho de... de la suerte más que nada, ¿vale? Pero sobre todo, acordaros de eso, arma mágica sí o sí y sobre todo si podéis tenerla en configuración rápida, cura más... O bueno, la cura y el aero aún mejor, ¿vale? Porque si no os reventará, ya lo veréis, empieza a hacer ataques por todos lados. Yo ya veréis que la gran mayoría de ellos me los voy a comer, pero básicamente porque me interesa ese PM, ¿vale? Y a ver, estos son los cubitos que se pueden devolver cuando más juntitos estén mejor, ya que así le haréis muchísimo más daño. Y bueno, ahora los ataques que hace no son ni en comparación tan chetos como los siguientes, ¿vale? Ahí estamos, si no me hubiera movido le podría haber... a ver, voy a ponerme ahí a aero, a ver... Vale, este es el problema, de vez en cuando es cuando tira los cubitos pequeñitos, ¿vale? Que solo es para hacerle daño. Si no le da por hacer los cubitos más grandes y esos se pueden bloquear perfectamente, ¿vale? Pero lo que no se puede hacer es devolvérselos. A ver... vale, eso lo va a bloquear ahí todo el tirón. Es que nunca hay que fiarse, hay que estar bastante atento, no vaya a ser que le dé por cambiar. Nada... a ver, va a curarme porque no hay que mantener ese... sobre todo siempre, siempre, siempre curaros la vida, ¿vale? Joder, con los cubitos esos que salen de ahí. Ahí está... a ver, aero... Heal... Y otra vez grandes, joder... Vale, esto... Eso sí, luego ya veréis que tiene unos ataques que son muchísimo más fuertes, que no sé yo si es mejor o peor. Pero el combate es así, ¿vale? Y según le vais bajando la vida, menos porcentaje de vida tenga el titán, más rápido hace el combo de ataques, ¿vale? Ya veréis, llegaremos a un momento que no sabremos dónde tenemos la nariz y dónde los pies, ¿vale? Ya lo veréis, es una barbaridad. A ver... sobre todo hay que estar atento en el momento cuando tira los cubitos. Y básicamente por esto es un combate que se alarga muchísimo. Muchísimo... mierda, podía haber aprovechado ahí. Ahí... bueno, eso no lo he bloqueado. A ver... aero... Vale, vuelve a hacer de los grandes. Mierda, me he equivocado de botón. En vez de esquivarle dado a atacar. A ver... Eso sí, al menos llega a un momento de... no sé, que me parece que es la barra amarilla. Es cuando empieza a hacer más cubitos pequeñitos, ¿vale? Pero también hace más ataques que, aparte de que quitan más, son bastante difíciles de esquivar, ¿vale? Joder, la madre de la paria. Eso se esquiva básicamente volando. Lo que pasa es que, si no estoy atento... Estoy más atento que nada a ver si puedo devolverle los cubitos. ¡Ay, Dios santo! A ver... Sobre todo, muy importante, no abuséis de la aero, ¿vale? Si abuséis de la aero, la cagaréis. A ver... Ya que acordaros de que consume nada más y nada menos que... Que dos de PM, ¿vale? O sea... No abuséis. Yo estoy abusando y... Me va a pasar factura, como siga así. Además, siendo que ahora es bastante fácil de esquivar. Simplemente hay que andar, ¿vale? O sea, es que es tan simple como andar... Y prevenir el que no... ¡Ay, mierda, joder! Vale, siempre me muevo en el momento que tira los cubitos buenos. A ver ahí, que esto no consume mucho. ¡Ay! Y por eso exactamente no hay que acercarse al titán. Porque cuando te acercas, se pone a andar, ¿vale? Y te la puede armar muchísimo, ¿vale? Vale, ahí... Ahí... Vale, me como ese cubito, pero merece la pena para devolverle. ¡Ay, perfecto! Y en el momento que se queda así inconsciente, le podemos pegar en la cabeza. Pero no es muy recomendable, ¿vale? A la parte de que le vamos a hacer una mierda de daño. Bueno, yo tengo esta espada que le hará, pues eso, un poquito más de daño. Pero... ¡Uy! Es muy arriesgado, ¿vale? Porque no la puede armar. Y a ver, aero, porque ahora es cuando se pone... Se vuelve en modo loco. ¡Oh, Dios mío! Venga, vale, perfecto. Ahora hace el soplido. Perfecto. Eso es un problema porque, digamos que congela el suelo. Y cuando caes al suelo, dependiendo cómo caigas, te tropiezas, ¿vale? Aunque en cierta manera eso está muy mal pensado porque te da inmunidad, ¿vale? O sea, te caes y lo que... Si te cae, por ejemplo, un meteorito de esos de hielo encima, como que no te hace daño, ¿vale? O sea, es un poquito... Está un poquito mal pensado eso, pero bueno. A ver, ahí... ¡Bam! Perfecto. Sobre todo muy importante cuando haga la llamarada esa de hielo y congela el suelo. Intentar acercaros lo máximo que podáis a él, ¿vale? Ah, y los meteoritos esos de hielo los tira tres veces, ¿vale? Para que podáis calcular lo que os dé la gana. A ver, ¿lo veis? Aquí hay que acercarse. Y es el momento cuando hay que devolverle los cubitos. Y son pequeños, claro. El problema es que se vuelve bastante complicadillo el jefe. A medida que va faltando de vida. A ver... Joder, me está tirando un montón algo de cubitos y... Los estoy malgastando malamente. ¡Bam! 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 Vale, ahí... ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! Bueno, le he devuelto... ¡Venga! ¡Bam! ¡Perfecto! ¡Venga, devuelve! ¡Ahí estamos! ¡Joder! ¡Ahí me acabo de lucir, chaval! Venga, vamos a intentar pegarle un poco la cabeza. A ver... Ven aquí, cabrón. A ver... ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! A ver, sobre todo aero, porque ahora es cuando se vuelve loco. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a volar. Es la mejor manera de esquivar. ¡Uy! Espera a que no le dé por andar. La ha dado por andar. ¡Uop! Vale, perfecto. Me parece que sopla. Sí. ¡Ay, mierda! Los ha puesto a hacer para arriba. ¡Bam, bam, bam! Trontó que acordaros que los meteoritos son tres. Así que podéis calcular para curaros en ese momento, ¿vale? Bastante simple. ¡Bam, bam, bam! ¿Lo veis? Podéis aprovechar para curaros cuando termina. Mirad, ahí empieza a tirar... ¡Joder! ¡Ay! ¡Bam, bam, bam! Menos mal. A ver. Venga, tira ahí. ¡Bam! Venga. Ahora tirará otra vez. Pequeños. ¡Ah, venga! ¿Pero por qué no bloquea, tío? ¡Mierda! Bueno, al menos se ha bloqueado el meteorito. Vale, ahí hay que aprovechar. Vale, ahí. Perfecto. Venga, salta. Venga, perfecto. Venga. ¡Pam, pam, pam! Venga. A ver. Ahí. ¡Pam, pam, pam! Venga, va. Toma, 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 toma. Venga. Perfecto. ¡Mierda! Estos cubitos los odio con toda mi alma porque... ¡Hostia, mierda! Que no me he acordado. Bien. Menos mal que me he dado cuenta ahí de que el soplido lo hacía por la parte de arriba. Vale, a ver. Venga, esquiva, esquiva, esquiva. Vale, bloqueo aquí todos completamente. ¡Mierda! A ver. Venga. ¿Cuándo harán los pequeñitos? ¡Pam, pam! ¡Mierda! No me he dado cuenta de que he tirado un poco antes. Bueno, he aprovechado bien el tiempo ahí de todo lo que cabe. Vale, estos son grandes. ¡Mierda! Nunca me da tiempo a bloquear, macho. ¡Pam, pam, pam! Venga, a ver. ¡Perfecto! ¡Piam! Venga, agacha esa cabeza. Esa cabeza de maricona que tienes. Venga. Bien, al menos le he metido ahí el helicóptero. Algo que no está mal. ¡Corre, marín! Y hora del aero. ¡Venga! ¡Vuelve, te loca! ¡Uh! ¡Na, na, na, na! ¡Mierda! No me ha dado tiempo. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Venga, esquiva! ¡Va! Ahora tendré que dar la vuelta. Vale, menos mal. Voy a ir por aquí porque si no me resbalaré. ¡Mierda! Es verdad que ahora se empieza a mover. ¡Pam, pam, pam! ¡Venga! ¡Venga, IAL! ¡Esquiva! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Pam, pam, pam! ¡Venga! ¡A ver, joder! ¡La madre que te parió! ¡Yop! ¡Pam, pam, pam! ¡Y aún se vuelve más loco! ¿Vale? ¡Que eso es un problemático! ¡A ver! ¡Venga! ¡Ahí! Vale, se vuelve loco. ¡Ahí estamos! A ver, aero, 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 que si no me mata. ¡Uy! ¡Por los pelos! Sobre todo tener cuidado con esa ventisca, ¿vale? Porque la ventisca os puede matar, ya que os mete ahí como tres golpes seguidos. Y como no tengáis el aero puesto, os mata, ¿vale? Directamente, os mata. Ahí está la ventisca. Ahí está, ¿lo veis? Si no tenemos el aero, nos quitaría una barbaridad de vida hasta matarnos, ¿vale? Y espérate tú, menos mal que tengo la aero y tengo muchísima defensa. A ver, ahí... Y sobre todo, menos mal que tengo la... La jodida... El último recurso, ¿vale? Porque eso es que es una barbaridad lo que llega a curarme. Mierda, es verdad, que ahora hace el meteorito. Vale, mierda. Me he resbalado ahí. Sí, me he safado de la... De la primera ventisca porque me he resbalado. Mierda, podía haber aprovechado ahí. Mierda. Venga. Vale, ahí. Eso sí, en medio de la ventisca podéis utilizar el aero, ¿vale? Si tenéis... Lo tenéis en automático, os lo podéis poner, ¿vale? Porque no tiene que hacer la animación como tal. Eso que está bastante bien, ¿vale? Vale, ahí... Mierda, el meteorito... Bueno, menos mal que me he resbalado. Mierda, iba a decir, a ver si hay por ahí más para resbalarme. ¿Vale? Nada. Venga. Flash, flash, flash. ¡No! ¡Ay, la madre que te parió! No, el Iol no le da tiempo la animación para hacerlo. Ahora sí. ¡Venga, tío! ¡Pero sí le he dado a bloquear! ¡Joder! ¡Joder! Lo peor es que con tanto puñetero destello es que no hay tu puta madre para tirar, ¿vale? Vale, ahí menos mal que me ha dado por ponerme el aero. Ahí. Venga, esquiva. Vale, otra ventisca. ¡Pam! Lo bueno de la ventisca es que si tienes el aero no te consigue matar y te recupera muchísimo PM, ¿vale? Así que, en cierta manera, está bien. ¡Pam! Vale, ahí. Nada, no son pequeños ni de coña. ¿Qué ves cuando tira el meteorito? Ahí. Perfecto. Otra ventisca. Mira que eres... ¡Oh, mierda! Y justamente se me va el aero, tío. A ver, ahí. ¡Hiel! Perfecto. Venga, otra ventisca. La madre que lo parió. ¡Ya! ¡Pum! Y voy a curarme, ya que cuando tira los cubitos, pues se pueden medianamente devolver... Bueno, devolvernos. Si me como uno, luego me da tiempo de sobra para curarme. A ver, ahí. ¡Ah, mierda! Me ha dado. Venga. ¡Ay, joder! Pesadete que eres con la ventisca, cabrón. Ahí. Y ahora me da tiempo a esquivar. Bueno, al menos le he devuelto unos cuantos. ¡Mierda! Ahí. Venga, cúrate. Ahí. Vale. ¡Joder! Dios santo, me estoy... Me están empezando a doler los ojos, tío. A ver. Va, campeón. Que tú puedes. ¡Ay! Lo malo es que es una pelea muy, 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 muy larga. Bueno, más que larga yo diría que es... ¡Ay! Ah, no me sale la palabra. Como estoy en medio de la acción normal. A ver. La madre que te parió. Vale, ahí. ¡Ahí! ¡Perfecto! Venga, voy a curar. ¡Mierda! Aún siguen saliendo los cubitos. Venga. ¡Oh, mierda! Esta vez se ha recuperado bastante más rápido. El aero, que no quiero sorpresas. Ahí está. Venga. Placa, 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 placa. ¡Mierda! Es verdad que ahora salen meteoritos. No puedo salir... Vale, ahora la ventisca. ¡Joder! Después de meterme un montón a poco de golpes... Y todo... No estoy muy a... O sea, no lo sé totalmente, pero... Por la experiencia que me ha dado por combatir contra él, creo que por cuanto más tiempo se está, quita más. ¿Vale? Esa sensación... Me das esa sensación. Lo que pasa es que no tengo ni idea si es así, ¿vale? ¡Mierda! El aero... Bien. Menos mal. A ver, cúrate. Pero claro, si nos quita más, nos cura más. Por lo cual, cuando la batalla, cuando más larga es... Es mucho mejor, ¿vale? Porque si nos quita más, pues... Nos vamos a recuperar más PM. Por lo cual, vamos a aguantar el doble. Bueno, el doble no. Pero vamos a aguantar con más facilidad. Eso sí. Venga. A ver. ¡Mierda, que me resbalo! A ver, voy a meter el aero. No voy a ser que se me vaya en medio de esto. Ahí. Venga, ¿cuándo tiras los cubitos pequeños, cabrón? Ahora, venga. ¡Pam! ¡Pam! ¡Joder, qué pesado! ¡Uy! ¡Dios santo! Venga. Venga. Nada. Cubitos grandes. Llamarada. Llamarada. Y meteorito. Nada. Lo mismo de siempre. Ahora la hace la ventisca. Y ahora, espero que me aguante el aero. Bueno, al menos ahora la ventisca le hace menos tiempo. ¡Vale, ahí! ¡Vale! Menos mal que me he podido poner el aero ahí justamente. A ver. Lo malo es que me jode en muchos de los momentos. No puedo mirar fijamente al titán y no sé qué ataque me hace, ¿vale? Y claro, no saber qué ataque te hace, no sabes si le puedes devolver un fragmento o alguna cosa, ¿vale? Ventisca. ¡Pam! ¡Pam! Aunque ahora que me fijo, podría ser que cuando me tira solamente una vez la ventisca, podría ser que es cuando va a hacer acto seguido un ataque. Vale, perfecto. Lo he podido devolver ahí la gran mayoría. ¡Ay! ¡Venga, devuelve! ¡No! ¡La madre que te parió! ¡Cúrate, cúrate! Vale, me resbalo. ¡Cúrate! ¡Ay! Menos mal que, joder, que hacía la ventisca y eso es muy peligroso. ¡Pam! Venga, va, hijo mío. Me duelen los ojos. Es que... Pero... Es que... ¿What? Ayer que estuve preparando la mierda esta, me dolía hasta la puñetera cabeza, ¿vale? Con tanto flashecito y tanta polla. Vale, es que sí, es una pelea encarnizada y súper guapa. Pero todo tiene un límite, macho. A ver, ahí... Cúrate, por la madre que te parió. Me mata. Me mata. ¡Uf! Por los pelos. Vale, perfecto. Vale, ahí le he podido poner la aero. ¡Me cago en Dios! ¡Uf! Es que me tengo que quedar en silencio porque tengo que emplear todo para pensar, ¿vale? El momento exacto en el que puedo tirar las... ¡Uy, Dios! ¡Qué malo es esto, en serio! Yo que tengo la puñetera manía de hablar todo el rato. Vale, ahí... Aero para que no me dé ningún surprise. Que no puedo arriesgarme. Pero es que... Vamos, es que la pelea se vuelve encarrizada a no poder más. ¡Dios santo! Venga, ventisca. No te cortes. Aunque ahora que me doy cuenta... ¡Uy! Que me acabo de dar cuenta de algo. A ver si es así. Ah, no. Vale, no. Era a ver si de cierta manera me esquivaba el... ¡Oh, bien! Venga. Al menos un golpecito o dos. ¡Joder! ¡Qué asco das, cabrón! Aero. Y al que no me fío. ¡Pap, pat, 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 pat. Esto no me quiero acercar a él, pero es que voy a tener que acercarme. A ver, sobre todo me voy a alejar porque si no... Aunque más lo que me ha quitado ahora mismo son las ventiscas de las narices. Venga, a ver. Vale, ahí. Ahora me comeré un trozo, pero... Bueno. Ahí, perfecto. ¡Ay! Que me he resbalado. Bien. Me he podido poner justamente el aero. Venga. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Que lo conseguimos! ¡Da la primera! Y esto sí que es un milagro. ¡Pam! ¡Joder, lo que quita, tío! ¡Pam! Ahí. Esquiva. Perfecto. Es el momento exacto en el que termina la ventiscas. Es que te puedes curar perfectamente. Lo malo es que solo puedes echar un hechizo. O sea, por ejemplo, no puedes hacer meterte el aero y luego el leal. No. O sea... No. No se puede. No se puede hacer esa maravillosidad. Ahí. ¡Venga, bloquea! ¡Bien! Venga, aero. Vale, ahí. Y ahora... Leal. Y ahora esquiva. Perfecto. Perfecto. Por todo voy a intentar mantenerme lo más vivo posible. ¡Uh! Mierda, las pisadas. ¡Ah! ¡Joder! Es que no se puede ver. Es que cuando te pones a esquivar así, de esta manera, no se puede ver al titán. ¡Wey! O sea, en vez de congelarme, me tira al suelo. Interesante. Ahí. Me va a poner el aero. No vaya a ser que me vaya a dar algún surprise esto. Y al... Vale, mierda. No lo he podido hacer a tiempo. Bueno, no pasa nada. ¡Ay! Ahí. Y ahora esquivo. Y me da tiempo de sobra para hacer de todo. De todo un poquito. Venga, ¿qué? ¿Tiras cubitos normales o qué, tío? Estoy hasta huevos ya de pelear contra ti. ¡Ah! Mierda. No he saltado lo suficiente. Bueno, no pasa nada. Ahí. Ahí. Mientras no me desaparezca el aero. Vale, perfecto. ¡Ah, mierda! Venga. Lo que pasa es que me estoy cansando y se está notando que estoy fallando ya como una escopeta de feria. ¡Ah! Es que no, no, no me aguantan los ojos todas estas animaciones. Me estoy empezando a flipar un rato. ¡Oh! Venga, ya nos queda poco. Vamos allá, mi dulce corazón. Vale, no me puedo dejar, no me dejan curar, pero ahora sí. Ahí, venga, esquiva. Venga, lanza cubitos pequeños, por favor. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Koto Gudan! ¡Hostia puta! ¡Ah, se me duelen los ojos! ¡Ah! ¡Ay! Aunque creo que es culpa del monitor. ¡Ah! Si es que me lloriquean y todo. Estoy llorando, people. ¡Ah! Ya me gustaría. ¡Ah! 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 Eso sí, eh... He oído que Titán de Hielo es un buen jefe para farmear nivel para Sephiroth, ¿vale? Porque la porronada que os da de experiencia por devolverle los cristalitos y luego ya al derrotarlo, pues os da un plus y no creo mal, ¿vale? Así, un pez queñín. ¡Ah! ¡Gimen! Ahí está. Yo no quiero esa espada. ¡Fuera! La quiero cambiar ya. Lo malo es que la necesito para varios jefes, ¿vale? O si no, estoy un poco... Jodido contra ellos. Y bueno, para que lo veáis ahí, lo veáis ahora pone combate de oro. Aunque vamos, si os derrota, que probablemente el primer enfrentamiento contra él os derrote, os saldrá ya en adelante así combate de oro, ¿vale? No hace falta que lo pases exactamente. Así que nada, gente, corto aquí. Espero que os haya gustado y si es así ya sabéis comentar, suscribiros y esas cosas. Eso es lo más importante. Gracias por seguirme. Adiós. Adiós.